Aquí si podemos grabar. Si. Pienso yo que si. Bueno, ahorita aparece otro dique. No, no se puede. Muy buenas, soy Anel y hoy es día de unboxing. Jessy, el unboxing de la mesa. ¡Gracias! Y estamos haciendo el unboxing con la máquina de algodón de azúcar que tenemos aquí. Por ahí hay una, está la de popcorn está ahí adentro y la de raspado también está ahí adentro guardada. Pero ahorita vamos a probar los algodón de azúcar porque todavía no sabemos cómo se usa ni cómo se hace el algodón. Vamos a podernos hacer experimentos con la máquina por ver qué tal funciona porque no tenemos ni la más minimidad de cómo se hace. Bueno, estamos aquí súper emocionados haciendo algodón, entrenando la maquinita nueva. Y se dañó. De la nada la maquinita se paró. Posiblemente si se le habrá quemado algo adentro o no, ¿sabes? Hubiera la primera vez que la usábamos. Y no podemos ir a reclamar al almacén porque el contador tiene la factura donde compramos la maquinita. Tiene toda la boca manchada azul. Es una pequeña donación para la empresa de los productos. Muy buenas tardes. Bueno, la tarde no estaba del todo perdida después del incidente de la máquina de algodón. Se apareció mi papá con la donación para Nello Productions de un equipo de sonido que me lo prometió en Navidad. Y lo cargué levantado desde Navidad hasta ahorita para que me lo trajera. Así que nunca es tarde cuando la dicha es buena. El apellido se va a perder la familia. ¿Y si sale niña? Se jodió todo. No, porque es que todas las mujeres han tenido hijos. Y los varones no. Ni él, ni Plutarco, ni Aarón, ni Oscar, ni Huancho. Ni Huancho, en realidad. Todos. Yo no sé qué pasa. Y la abuela Marta se quiere cortar a la vez. Sí. 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 ¡Suscríbete!